¿Qué es la cirugía ortognática? La cirugía ortognática es un conjunto de técnicas quirúrgicas que permiten corregir la posición de los maxilares, corregir su tamaño, tanto en anchura como en verticalidad, corregir la simetría y la falta de armonía de los maxilares y de la cara. Son técnicas que se realizan por vía intraoral, es decir, por dentro de boca, no hay cicatrices externas. Tenemos que utilizar técnicas que permiten cortar el hueso para recolocarlo en su dimensión y en su posición ideal y lo que intentamos es restablecer la armonía de la cara, la armonía, la simetría y el buen funcionamiento de los maxilares para que nuestros pacientes no solamente puedan comer bien, sino que además tengan un aspecto proporcionado y que tengan una muy buena relación social, laboral y que se reincorporen a una vida plena y completa. Entonces, lo que hacemos es una anestesia general, hacemos ingresar a nuestros pacientes, bajo anestesia general producimos una situación en la que podemos trasladar al quirófano aquello que hemos preparado previamente en un ordenador, es decir, hacemos una planificación digitalizada tridimensional para poder saber exactamente en qué lugar va a quedar cada uno de los maxilares, qué dimensión va a tener, qué inclinación va a tener, si hay que rotarlo, hay que corregir inclinaciones y otros movimientos. Esto se prepara, como hemos dicho, previo a la cirugía, con la cirugía tridimensional digital. Con esto preparamos unas férulas quirúrgicas, esas férulas nos permiten en quirófano llevar los maxilares exactamente al lugar que hemos planificado y una vez hemos cortado el maxilar superior y el inferior, esas férulas nos permitirán fijar los maxilares exactamente en la posición planificada. Nos da más seguridad, nos acorta el tiempo quirúrgico y nos da una fiabilidad y una precisión que antes no teníamos. ¡Gracias!